A mí me gusta este, mira Este me gusta mucho Los tiene de muy buenos, pero este en especial Este es increíble Alguien le envió En plan, oye Giovanni ¿Puedes felicitar a Elden Ring? Que es un juego que va a salir esta semana Todos conocéis el juego, ¿verdad? Y mirad lo que envió él Por la salida de Elden Ring Elden Ring Es tu salida, saliste del videojuego Un saludito a la Y en verdad todos ustedes de Elden Ring Elden Ring Elden Ring Elden Ring Oye, mira, bendiciones Ya tú sabes, ya tú sabes Ustedes son full Los melazóticos, ya tú sabes Giovanni Gran, Giovanni Vázquez, JV De Puerto Rico Desde cambio.com, un video saludo Giovanni Gran, Giovanni Vázquez Este es Giovanni Bendiciones Copa, copa Copa, copa 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 Lagartijo Iguana Lagarto Lagartijo Iguana Lagarto Desayuna con huevo Jugo de China Del bueno Con pulpa Sin pulpa Pre Este es Giovanni De Puerto Rico Para el mundo entero Esto es increíble Víctor le dice a Joel Mándate en mi motora Pero de momento Joel le dice a Víctor Desayuna con huevo Pero de momento Víctor le dice a Joel Toma mango De repente entonces Joel le dice a Víctor Quisiera ser una mosca para pararme en tu pie De repente Víctor le dice a Joel Yo soy yo De momento Joel le dice a Víctor Feliz Navidad Y de momento Víctor le dice a Joel Feliz Año Nuevo No puedo ver Se abrazan Y se alejan Por el distanciamiento social del coronavirus Víctor y Joel Joel y Víctor de JV Giovanni Gran Giovanni Vázquez Feliz Navidad Próspero Año Nuevo Dios les bendiga 2020-2021 Próspero Año Nuevo